Por cierto, si queréis una camiseta como esta... Quítate, quítate la chaqueta. Tus seguidoras quieren que te quites la chaqueta. Una camiseta como esta os tenéis que abajo suscribir... Entera, 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 entera... Os tenéis que suscribir... Entera, entera, entera... Os tenéis que suscribir... Y si queréis suscribiros y encima... Esto es un regalo que hacemos nosotros a los suscriptores. Y si queréis ya una chulada o una vacilada... Una sudadera como... Pero tenéis que... A ver, ¿te da vuelta, Marta? Vale, dale, 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 luego ahí que se vea bien. Buenísima. Ahí que se vea bien. Me da el hombro a vuestra. Pero tenéis que darle a suscribiros... Y aparte, para optar a una sudadera como esta... Tenéis que uniros a la familia Difa. Si no os unís, podéis optar por una consulta como esta, ¿vale? Suscritos. Tenéis que suscribir... Y una vez al mes, haremos una... Una Difa, una... O sea, un sorteo. Un sorteo entre los que estén suscritos... Y los que estén unidos... Para una sudadera como la que tiene Marta. Pues nada. De nuevo desfrío, coño. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir.